Mi interés en la mecatrónica inició estando en el bachiller. En bachiller llegaron unos kits de Lego que eran basados en una programación en bloque bien sencillo. Cada semana siempre íbamos y lo buscábamos, modificábamos. Entonces yo recuerdo que la profesora notó el interés que teníamos y nos habló sobre la carrera de mecatrónica. Y recuerdo que yo llegué a casa y le comenté a mi papá sobre la carrera de mecatrónica, pero mi papá ya tenía conocimiento del ITLA. Inmediatamente ya él me dijo, ah no, mira, diga ahí en el ITLA, allá en las Américas, están dando unos cursos tecnológicos, yo escuché de mecatrónica, investigate, yo vi en el periódico y excesivamente. Cuando yo decidí ir a la parte de mecatrónica, que pude experimentar lo que compone la carrera, yo definitivamente sentí que estaba en los decierto. Ser chica realmente a mí no me dificultó poder estudiar o insertarme en un área tecnológica. Todo el tiempo que yo estuve en ITLA me sentí sumamente cómoda, nunca sentí algún tipo de diferencia, siempre éramos iguales a la hora de trabajar o hacer algún tipo de proyecto en grupo. En el proyecto ProtoScaner 3D soy parte del equipo que se encarga de lo que es el escaneo y toma de medidas de cada uno de los pacientes para posteriormente hacer el diseño y modelado de cada uno de los sockets, tomando en cuenta los cálculos previos. Lo más chulo de trabajar aquí en ProtoScaner 3D es verle la sonrisa a la gente. Cuando tú ves que una prótesis le encaja a una persona, tú ves que esa persona se siente bien con ella, que puede caminar bien, que el diseño que tú hiciste, que los cálculos que tú tomaste quedaron a la perfección. O sea, eso no tiene precio. Ahí es que tú te das cuenta prácticamente que todo lo que tú estudiaste, que la dedicación y el tiempo que tú te tomaste para hacerlo vale la pena. ¡Gracias!